Atento aviso, este video es para gente curiosa, expertos, favor de abstenerse de comentar Aunque haya pateado la cámara, si llegan a ver un comentario de alguien experto, favor de responder de la forma menos adecuada Así es, eso fue lo que escucharon, vamos a seguir Como no tienen nada que hacer, les voy a mostrar una red mesh ¿Qué es una red mesh para la casa? Bueno, en simples palabras, nos va a permitir extender nuestra señal wifi sin instalar un repetidor Y sin tener que conectarnos a diferentes puntos de acceso en la casa o diferentes nombres de red Ahorita les explico bien qué es eso, esto no es un anuncio, me lo enviaron para que lo probara, lo estoy utilizando en la casa, así que... Este es un sistema wifi mesh de 3 nodos, hay de 2 y se les pueden extender más ¿Qué es esto? Bueno, con esto vamos a crear una red inteligente, una malla en nuestra casa Para que nos conectemos a una sola red y que esa red siempre sea constante No importa a dónde nos movamos dentro de la casa Ahorita les explico En este kit vienen estos 3 nodos con sus eliminadores y las instrucciones Son bastante sencillos, no tienen antenas extravagantes Y lo mejor de todo es que son muy fáciles de utilizar Porque lo único que hay que hacer es quitar todos los repetidores o extensores que tengamos en la casa En la casa yo tengo dos, tengo uno en la sala, aparte del modem principal Y otro en el segundo piso De hecho me vieron en un video instalando ese cable Para que la velocidad fuese buena en ese repetidor O en ese extensor más bien Les digo que esto no es para expertos Pero funciona muy bien porque vamos a mejorar la conexión La velocidad Y lo único que hay que hacer es conectarlo a un puerto Ethernet de nuestro modem principal Vamos a conectar cualquiera de estos nodos Y en cuanto veamos una luz verde significa que tenemos conexión En la parte de abajo tienen el nombre de red al que nos vamos a conectar Para tener acceso a ellos Este nombre de red lo podemos personalizar pero eso ahorita lo vemos Lo único que tienen que hacer y eso es lo que me encanta porque esto no es para expertos Esto es para alguien que quiere mejorar su red y que no tiene mucho conocimiento sobre estas cosas Así que solamente vas a ir a otra habitación y vas a conectar el siguiente nodo Esperas a que se encienda la luz en verde y eso significa que ya se conectó al primer nodo En este caso mi segundo nodo lo conecté en lo que era mi oficina En donde tengo el otro repetidor de Xiaomi que la verdad es que me salió muy bueno Pero pues ya no voy a utilizar el cable que pasé por la azotea Ahora solamente necesito el tomacorriente Y pegar todo esto con la cinta doble cara de Steren Que ya me vieron hacer una esfera gigante en el canal La lavé y la utilicé para pegar todos mis nodos Una vez que está el foquito verde encendido Pues ahora puse otro nodo en mi habitación Esa parte ya no se las muestro Pero de esta forma yo ya creé una malla dentro de mi casa Que tiene el mismo nombre Solamente voy a ver una red Y esa es a la que me voy a conectar para tener acceso Ahora bien si queremos personalizarla Vamos a bajar la aplicación en nuestro teléfono de Steren Wi-Fi Desde ahí la aplicación nos va a pedir que nos conectemos a estas antenas O a este mesh Y una vez conectados vamos a poder cambiar el nombre Ponerle otra contraseña Crear una red de invitados Hacer que los invitados solo se puedan conectar por cierto tiempo Protección parental Y un montón de otras configuraciones de seguridad Que no me voy a meter aquí La cosa es que podemos administrar todo desde una app de nuestro teléfono No hay que tener conocimientos muy avanzados Y cada uno de los nodos nos va a decir Cuántos dispositivos se han conectado Ahora si vamos a explicarles un poquito Qué pasa con estos nodos Y cuál es la diferencia con un repetidor En primera En las redes mesh Cada uno de los nodos tiene dos o tres antenas Los repetidores normales lo que hacen es Recibir la señal y reenviarla Como una especie de walkie talkie Así que eso reduce la velocidad En este caso como tenemos más radios O más antenas La comunicación va a ser mucho más rápida Y entre todas se forma esta red que tiene el mismo nombre Entonces conforme nos vamos moviendo por la casa Nuestro teléfono o dispositivo que estemos utilizando Va a ir cambiando de nodo Para tener la mejor conexión Y además los nodos van a comunicarse Para saber cuál es el más cercano Y llegar de la forma más rápida Al punto de acceso La ventaja es que estas redes Manejan 2.4 y 5 GHz Así que vamos a poder utilizar Hasta 900 Mbps Por lo menos en la conexión interna Porque bueno Si nuestra conexión a internet es lenta Pues ahí está el embudo Y todo se limita Pero yo sí les recomiendo Que en lugar de gastar en routers Repetidores para crear otro nombre de red Para conectarse en otro lugar de la casa O tal vez el mismo nombre de red Pero en otro lugar O repetir Porque hay muchas configuraciones Mejor hagan una malla Estas mallas se pueden extender De forma muy sencilla Con tantos nodos como quieran Y lo único que hay que hacer Es conectarlos a la corriente Para agregar uno más Para lo que cuestan estas cosas Valen mucho la pena Para extender el internet A toda nuestra casa Y además vamos a simplificar La forma en la que funciona Tiene una función bien interesante En donde nos deja habilitar Solamente la red 2.4 GHz Para que instalemos y configuremos Todos nuestros dispositivos inteligentes Porque muchos solamente se pueden conectar A las redes de 2.4 GHz Así que me encanta Porque no hay que tener conocimientos O meternos a IPs extrañas Iniciar sesión Solamente desde la PC Y entrar a menús que no conocemos Porque desde la aplicación Podemos hacer todo eso De forma fácil y rápida Así que Ahí se los voy a dejar Abajo en la descripción Ya sé Si no les gusta esta marca Consíganse una malla De otra marca Pero Consíganse una malla Ya no instalen repetidores La malla es lo de hoy Hay de 2, de 3 O de más Así que Cuéntenme que piensan Los expertos por favor No comenten Y si comentan ya saben Y pues bueno Recuerden que esto es nada que hacer Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!